La policía del régimen orteguista detuvo a 57 nicaragüenses la noche del 3 de mayo, en la redada más grande desde la rebelión de abril de 2018, según activistas y defensores de derechos humanos. En la madrugada del 4 de mayo, los detenidos fueron acusados por judiciales andinistas sin especificar delito alguno, aunque verbalmente les informaron que estaban detenidos por supuesta propagación de noticias falsas y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Los jueces enviaron a los acusados a libertad condicional y les ordenaron presentarse todos los días para firmar en las estaciones policiales más cercanas a sus domicilios. La policía también secuestró el viernes a la periodista Geisel Zamora Hernández, quien se desempeñaba como corresponsal de Canal 10 en la ciudad de Bluefields, y horas más tarde fue liberada. El arresto de Zamora ocurrió dos días después que la justicia orteguista inició una causa penal en su contra, acusada en una audiencia exprés de conspiración y propagación de noticias falsas, sin presentar los presuntos delitos. El Ejército de Nicaragua puso sus ojos en las instalaciones robadas por el régimen de Daniel Ortega a las Cámaras de Comercio y de Industrias. Las dos cámaras fueron canceladas en marzo del 2023, junto a otras 16 organizaciones gremiales y el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Fuentes empresariales indicaron a Confidencial que, previo a la cancelación de las dos cámaras empresariales, representantes del Instituto de Prohibición Social Militar mostraron su interés por comprar una parte de los terrenos de ambas para ampliar el hospital militar. En el caso de la Cámara de Industrias, las negociaciones avanzaron hasta casi la compra-venta, mientras que de la Cámara de Comercio y Servicios existen dos versiones. Una es que las propiedades fueron entregadas al Ministerio de Gobernación y otra es que se la dieron al Ejército. El Ministerio de Gobernación autorizó a la Procuraduría General de la República pasar a nombre del Estado los bienes de 12 organizaciones sin fines de lucro que fueron canceladas el 3 de mayo por supuestamente obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro de este ministerio. Estos bienes se suman a las más de 150 propiedades que han sido confiscadas a través de despojos de facto y de las masivas cancelaciones de personerías jurídicas en los últimos cinco años. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, se retirará del país el próximo 19 de mayo y la representación diplomática estadounidense estará a cargo de Kevin O'Reilly, nombrado como encargado de negocios de largo plazo. En julio de 2022, Estados Unidos propuso al diplomático Hugo Rodríguez como embajador en Nicaragua, pero el régimen de Ortega retiró el beneplácito concedido, argumentando que el diplomático realizó declaraciones injerencistas e irrespetuosas en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En febrero pasado, el embajador Sullivan realizó gestiones diplomáticas para recibir en suelo estadounidense a 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados por el régimen de Daniel Ortega. El excarcelado político Félix Maradiaga será premiado el 17 de mayo en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra, que organizan 25 destacadas ONGs internacionales. Maradiaga, expulsado de Nicaragua y despojado de su nacionalidad por el régimen sandinista, fue elegido para el premio por su firme defensa de la democracia frente a la brutal dictadura de Daniel Ortega, señalaron los organizadores. Líderes indígenas señalan a la diputada sandinista del Parlamento Centroamericano Elida Galeano, conocida como Comandante Chaparra, de mover influencias para liberar a colonos que invadieron territorios indígenas, mientras la lista de comunitarios asesinados por invasores sigue en aumento. En una carta revelada por el ambientalista Amaru Ruiz, la diputada sandinista pide al jefe de la Policía Nacional de Bonanza, Oscar Alemán, liberar a José Reyes, quien supuestamente es miembro de la Asociación de Resistencia Nicaragüense Israel Galeano y del movimiento político Alianza Resistencia ARNIC FSLN, aunque este ha sido identificado como invasor de territorios indígenas. Al menos 36 mujeres nicaragüenses murieron por violencia machista en los primeros cuatro meses de este año, informó la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. 25 de las víctimas fueron asesinadas en Nicaragua, incluidas tres menores y 11 en el extranjero, según el organismo. El Caribe, con 11 mujeres muertas, es la región de Nicaragua con mayor número de víctimas, especialmente en la zona norte, con ocho, según el informe. El régimen de Daniel Ortega removió a Ian Coronel como embajador de Nicaragua ante China, después de nombrarlo en junio del 2022. La salida de Coronel, hermano de la ministra de Gobernación María Coronel, culmina la presencia de esta familia en el cuerpo diplomático, pues su hermano Rodrigo fue embajador en Corea del Sur, Brunei, Filipinas, Australia y Tailandia, hasta su remoción de todos los cargos el 16 de marzo pasado. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.